Leonela Ayala, de 25 años, la tía de Sheila, y en este momento acusada de ser, junto al tío Fabián González Rojas, la asesina de la niña, fue mamá esta misma tarde, en el Hospital de Trauma de Malvinas Argentinas. Estaba detenida en la DDI de San Miguel, la trasladó la infantería hacia los tribunales, donde estoy yo ahora, en la Fiscalía número 20, donde está el doctor Marcelo Carracedo, donde se estaban esperando los resultados de la autopsia de Sheila, que se estaban desarrollando en el Hospital Carrillo de Ciudadela, en el partido de 3 de febrero. La mujer se descompensó, fue trasladada al Hospital de Trauma, y ha sido mamá, esta misma tarde. Por eso en este momento la están asistiendo en el hospital, y de esta manera, esta mujer ahora tiene 4 hijos. Ya tenía dos niños de 5 y 6 años, otra niña de un año y medio, y ahora pasó a tener otro niño más. En un momento realmente increíble, porque mañana a las 3 de la tarde, van a ser indagados en este mismo lugar, tanto el tío como la tía, donde se les va a imputar el homicidio criminis causa de Sheila. Es decir, se intentó una maniobra, se cree, de abuso sexual, que todavía no se pudo comprobar en su totalidad. La nena se resistió y la terminaron asesinando con maniobras de estrangulamiento.